En un centro médico de Valledupar falleció Wenceslao Andrés Silva Cuadro de 18 años tras sufrir múltiples golpes en diferentes partes de su cuerpo el pasado 23 de septiembre cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta en el barrio Villacastro e impactó contra otro vehículo similar. En una clínica de Valledupar donde luchó por su vida por más de una semana falleció el joven Wenceslao Andrés Silva Cuadro de 18 años de edad luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando se transportaba en motocicleta en la carrera cuarta con calle 21 de Valledupar. El siniestro vial ocurrió el pasado 23 de septiembre. Dos motocicletas chocaron de frente en el referido sector por causas que son materia de investigación para las autoridades de tránsito. Silva Cuadro recibió un fuerte impacto en la cabeza además de múltiples fracturas en el cuerpo que le causaron el deceso este lunes. Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas Estamos ubicados en la calle 22C número 18E61 Barrio Primero de Mayo Valledupar Cesar Contáctanos al 321-611-5383 Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas Grúa Los Especialistas Vamos a ver Camisa Comis청 Mickey Holiday